Su imagen representa la paz, pero sin embargo, ¿quién se puede imaginar que estas aves pueden dañar al ser humano o a los monumentos históricos? Así como lo escucha, y a manera de prevención, la Dirección Regional de Cultura, junto a otras instituciones, realizó una inspección por lugares del centro de la ciudad, que son puntos de aglomeración de palomas, para determinar si el excremento de estas tiene un efecto colateral en su entorno. Es importante convocar a los especialistas para determinar si realmente, también por lado de salud, puede darnos alguna enfermedad. Para eso hemos convocado al Colegio Médico Veterinario, hemos colocado a un biólogo de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad se logró capturar a dos ejemplares de estas aves, que serán llevados al Colegio Médico Veterinario, para que sean estudiadas. Dichos estudios se centrarán en la cantidad de parásitos que puede portar una paloma. Hemos hecho una inspección ocular de la parte externa, así como se presenta, tal como se presenta el animal, pero los estudios que vamos a realizar es un análisis parasitológico, para ver el tipo de parásitos que tiene y la carga parasitaria que tiene cada uno de los animales. Con lo cual podemos determinar si realmente su estado sanitario es bueno o es aceptable. Luego de todos los estudios y de la realización de un censo de las aves, la Dirección Regional de Cultura formulará estrategias que ayuden a mitigar los efectos de los excrementos de las palomas. Es importante que como ciudadanos apoyemos los trabajos y seamos partícipes en un cambio de cultura por el bien de nuestra historia. Gracias por ver el video.